La esperamos con ansias todo el año y cuando llega parece tan fugaz. Pasó ya la Navidad 2016, como siempre lo decimos, época de amor, época de esperanza y por supuesto, el objetivo principal, celebrar el nacimiento de Jesús y reconocerlo como salvador del mundo. Lamentablemente, muchos perdemos el rumbo y basamos la celebración en consumismo. Pensamos que si no hay un pavo, pierna de cerdo o tamales en la mesa, no hay alegría en el hogar. Creemos que si no usamos ropa nueva esa noche, no hay mucho que celebrar. Y claro, no faltan los que le inyectan una buena cantidad de dinero a la pirotecnia y al alcohol, incluso sin importar los gastos de enero para la escuela o el colegio. Pero bueno, insisto, el punto es que pasó ya la Navidad. Hoy es 26 de diciembre y hemos iniciado la última semana del presente año. Esta semana en particular es perfecta para echar un vistazo hacia atrás y poner los pies en la tierra. ¿Qué hicimos de más? ¿Qué no hicimos? ¿En qué fallamos? ¿Y por qué fallamos? Pero que ese vistazo sea corto. No perdamos el tiempo en lo que se quedó en el pasado. Pensemos mejor en lo que se viene. El próximo domingo, amigo televidente, estaremos ya en el 2017. ¿Qué queremos para el próximo año? ¿Cuáles son nuestros objetivos centrales? ¿Qué buscamos? ¿Y hacia dónde vamos? Pasó ya la Navidad y vivimos la última semana de 2016. Si usted sigue con vida, amigo televidente, déjeme decirle que este año fue un éxito. Dele gracias a Dios por lo que recibió y también dele gracias por lo que perdió. Porque eso lo convirtió en la persona que hoy es. Si en su mesa solo hubo frijoles el pasado sábado, si no tuvo ropa nueva y tampoco le alcanzó para una libra de uvas, pero está vivo y con sus seres queridos, ¡Feliz Navidad! Hay personas que hoy amanecieron en un hospital, en la cárcel o en una funeraria. Guatemala es un país hermoso, pero que lamentablemente hemos puesto de cabeza. Pero olvidemos ya el pasado, respiremos profundo, pongamos la vista donde el horizonte se une con la esperanza, demos gracias a Dios por el 2016, pidamos perdón por los días que no fuimos buenas personas y pidamos también bendición para lo que se viene. Ayer estuvimos de descanso en T13 Noticias, pero no importa, se lo reiteramos hoy, amigo televidente. Que haya disfrutado usted de una bendecida Navidad y que Dios le permita disfrutar también de un próspero año nuevo. Gracias.